Música Un mes atrás, Milita Bora, 30, denunció a Chano Moreno Charpentier, 37, por abuso agravado. Se presentó ante la justicia y reveló los hechos de violencia que sufrió de parte de su ex novio, dos años antes. Pero, según Chano, no hay ninguna causa, el juez la desestimó. Además, en su momento no dije nada, pero le hice dos denuncias. Es una persona violenta que me agredió y me pegó, reveló, en diálogo con Clarín. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Y agregó, un día yo estaba en mi casa de deheza y con esa, y ella se me colgó y me clavó las uñas en el cuello. Como sé lo que hay que hacer en un momento así, me fui y le conté a los de seguridad. Volví a ver qué onda y estaba mucho más violenta. No sabía cómo sacármela de encima, hice la denuncia al 911, vino la policía y les pidió perdón. Con los de seguridad y las cámaras como testigos, no sabía cómo sacármela de encima, hice la denuncia al 911. Pese a la violencia, al día siguiente, Chano se reconcilió con Milita. Pero ella, según las palabras del músico, se volvió a poner violenta. Entonces le hice otra denuncia en provincia, sostuvo. Chano y Milita, a los besos, cuando eran pareja en septiembre de 2016. Móvil Press, es una mentirosa que me hizo mierda. Yo salí con muchísimas minas, estoy a favor del feminismo y soy todo un caballero. Puedo tener problemas y estoy tratando de cambiar, pero trato a las mujeres como unas reinas, aseguró. Y cerró, invito a que pregunten a cualquiera que estuvo conmigo. No, jamás le toqué un pelo a nadie y esta mina es una víbora. Que los periodistas de verdad revisen las denuncias que hice y vean su pasado. Estuve con ella una semana y dijo que fueron tres meses. Me acompañó a grabar un tema con Coti en España y contrató un fotógrafo para salir en revista Gente. Después mandó decir que por 10.000 dólares se callaba. Si yo no hice nada. Así que ahora ella va a tener que pagar los honorarios de mis abogados porque no le voy a pagar nada. ¡Gracias! ¡Gracias!